El Distrito Naval Caribe de la Fuerza Naval, a través de las capitanías de puertos y puestos de control de embarcaciones, brindó protección y seguridad a cuatro buques mercantes en el Mar Caribe, con más de 310 toneladas métricas de mercadería de importación, más de 380 toneladas métricas de mercadería de exportación. Además, se atendió a un buque tanque con 598 barriles de diésel y gasolina, atendiéndose también a 22 barcos de cabotaje con 620 toneladas métricas de mercadería con destino a los puertos El Bluff, Cayos Miskitos, Bluefields y Corn Island. Asimismo, se brindó cobertura, seguridad y recepción a 70 barcos de la flota pesquera e industrial que arribaron a los puertos de Corn Island y El Bluff, y se realizaron seis controles a los dispositivos exclusores de tortugas, contribuyendo a la producción de 331.667 libras de producto marino entre pescado, langosta y camarón. El destacamento naval de aguas interiores comandante Hilario Sánchez Vázquez, brindó cobertura, seguridad e inspección a 237 ferries y embarcaciones en los lagos Solotlán, Cocivolca y en el río San Juan. En la Capitanía de Moyogalpa, Isla de Ometepe, se atendieron 96 ferries de transporte de carga con 4.345 pasajeros, con ruta acuática hacia el puerto de San Jorge, Departamento de Rivas. En el puesto de control de embarcaciones de San Jorge, se brindó cobertura a 92 ferries de carga, con 3.263 pasajeros, con ruta acuática San Jorge, Isla de Ometepe. Y en la Capitanía de San Carlos, Río San Juan, se atendieron 49 lanchas con 1.172 pasajeros, cuyas embarcaciones cubren la ruta San Carlos del Castillo, San Juan de Nicaragua. El Distrito Naval Pacífico de la Fuerza Naval, a través de sus capitanías de puerto y puestos de control de embarcaciones, brindó protección y seguridad a 13 buques mercantes en el Océano Pacífico, correspondiendo a dos buques containeros, seis buques tanqueros, dos buques graneleros y tres buques cargueros, contribuyendo de esta forma a la exportación de más de 830 toneladas métricas de mercadería en general, importándose más de 5.200 toneladas métricas de mercadería en general, más de 26.900 toneladas métricas de maíz, más de 42.300 toneladas métricas de petróleo crudo, más de 2.780 toneladas métricas de soda cáustica, más de 4.100 toneladas métricas de gas licuado mixto, más de 790 toneladas métricas de material de acero galvanizado. Igualmente, 47.652 barriles de fertilizante, 82.387.166 barriles de gasolina, 45.952.686 barriles de diésel y una grúa desarmada con sus accesorios. Asimismo, se brindó cobertura y seguridad a cinco buques de la flota pesquera industrial, aportando a la producción de 1.400 libras de pescado.